Miren señores, todo esto que estamos viendo aquí, de aquí para allá, es el paseo aquí, el prado aquí de Ranchuelo. Ranchuelo, como les estaba explicando, en el año 1734, el 1º de octubre, recibió el nombre de San Lorenzo de Riachuelo. Era peor a 300, mi voz colorado a 300. ¿No se ve qué es de puerto? Pata de ajo, 1500, 1300. ¿Qué es la estación? La estación de Ranchuelo. Las estaciones todas tienen el mismo acorde, como dice el cubano. Las bombas de agua, miren. Aquí el agua potable, miren, miren, miren. Otra más, es agua de pozo, funcionan solas, tienen un mecanismo que solas ellas jalan el agua. ¿Pero por eso en Santa Clara no hay agua? Porque todo el agua de Villacarres se la están conectadas. Miren. Una escuela guapo. Tumero de la bomba, de repente sí, parece que hay un fantasma haciéndolo, ¿se ve? Parece una película de terror. No se lo han llevado, porque estaba por ahí adelante. Bueno, ahora se lo vemos. También se depara, ¿no? Perdón. Señores, pues estamos parados aquí en una sombrita, porque me llamaron por teléfono. Y ya hemos salido del pueblo. La señal parece que, no sé si estará adelante, pero antes era por aquí, no la veo. Y ahora vamos a seguir recorrido para Efraín Alfonso. Efraín Alfonso viene siendo como un batey, un batey cañero. Un central, parecido al que ya fuimos ya, el central EFE, parecido a Carmita, sí. Vamos a hacer el recorrido para allá. A ver qué nos encontramos. Señores, paramos aquí, porque aquí se ve, no sé si la cámara lo cartes. Ahí al final está el central EFE y Efraín Alfonso, que es para donde nosotros vamos. Y aprovechamos y vimos que aquí, miren este lugarcito como está aquí donde está la aventurera. Cuando regresemos, aquí yo creo que vamos a hacer el picnic. Hay tremendo aire, tremendo fresquito. Estas matas, miren, como están frondosas. Hubo alguien que salió corriendo y dejó el sostenido embotado. ¿Dónde está eso? Oh, eso es porque la cogieron en algo. Dejó el sostenido embotado. Dejó los ajustados tirados y... Es que estas matas por la noche a lo mejor. Al lado de la carretera. Tienen hasta un túnel, no sé por qué salió corriendo, porque tienen hasta un túnel para esconderse. No sé para qué corrió. Ustedes saben que nosotros somos corrientes, aventureros. Miren, ahí hay un camión parqueado. Allá hay otro con un motor parqueado. Es que esto aquí parece un parador. Esto aquí está ideal para parquear. Y bueno, nosotros vamos a comer, pero hay gente que parece que parquean y hacen otras cosas. Vamos a continuar. Señores, ya estamos en el horario de mediodía. Los que vieron los caminos pasados. Saben que estamos andando. Estamos andando en la tarde. Por aquí, por toda esta zona de Percipo de Ranchuelos. Llegamos de resfri de este ranchuelo. Anduvimos por todo el ranchuelo. Y... Ya lo vamos. Rumbo al Central y Freigal Post. El Central que antiguamente se llamaba Santa María. Cuando se fundó en el año 1846. Sí. 1843. Por una familia española. Tenía ese nombre. Santa María. Que fue fundado por, como Juan decía, una familia española que mientras que funcionó no permitían que trabajaran los negros. Los esclavos, sí. Los esclavos solo permitían mano de obra española. No dejaban entrar los negros al Central. Miren, está para allá. No sé si la cámara no caja. Todos estos son separados de caña. Pero que ya está la cortada. No se, está muy lejos. Creo que la cámara no lo caja. Esperemos que sí. Porque se ve. bello allá en la llanura aquella allá. Al final. Miren qué lindo. Los campos de Cuba, señores, para mí son hermosos. No porque sea mi país, pero... Si el Central se ve clarito ahora, Juan. Sí, sí sabe, sí sabe. Vamos a darle señores, la bestia en la carretera. Viendo montes y ciudades. Que es muy lejos. No. No. Esta línea creo que debe ser de Central. Son líneas antiguas. de cuando el central funcionaba con trenes y eso, porque ahora ya no hay trenes, ahora funciona pero con camiones que tienen la caña. Ahí hay un paradares, ¿te acuerdas Juan cuando veníamos haciendo fuego que compraban galletas ahí? Sí. Esos paradares siempre venden porque como están en la orilla de la carretera, siempre tienen venta. Por aquí hay casitas regadas, que ese nombre le fue dado luego del triunfo de la revolución. Antes era Santa María, que pasa que a diferencia de Central Fe y a diferencia de casmita, este sí lo conocen como por el nombre de ahora, no Santa María que era antes. De hecho yo nunca había escuchado el nombre de Santa María. Ahora sí, cuando nos pusimos a buscar la información, descubrimos eso, que se llamaba Santa María. De Rancholo aquí, debe ser, yo imagino que como mucho 5 kilómetros porque es equitiva. Yo les voy a estar tejando todas esas distancias para que ustedes sepan. Miren señores, una combinada de caña y un camión ruso, esos dos equipos que están ahí, tienen muchísimos años de explotación y miren aquí en Cuba siguen funcionando. Ahí están cortando la caña, miren. Y a veces el camión se pasa para adelante y la caña la hecha para afuera, mira ahora, a ver. Pero bueno, esa es la, esa es la, esa es también churre también por un lado y... Es que no lo sé, no. No, van a virar, eso está van a virar parece. Mira eso como vira la, como vira esta parte. Es que ya nos estamos acercando a la entrada del central. Y esto son brigadas cañeras, que es lo que les explicábamos cuando íbamos para Juan Fanguito. Que andan juntos y duermen ahí en medio del monte y todo. Esos son más aventureros que nosotros. Tienen una pipa de agua ahí y se bañan en cualquier esquina. Comen cualquier cosa y duermen en cualquier lado. Y ya, y por ahí ya. Pero es un trabajo bien remunerado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo veo que trabajo... Bien remunerado no hay. No existe aquí. El problema es que como los precios no están a coste, puedes cobrar 10.000 pesos y un cartón de huevo te cuesta 3.000. Ya se jodió el salario. Pero bueno, a ellos le pagan bastante comparado con otra gente. Sí. ¿Incluso antes daban carros y motores? El motor de tu papá. Sí, hubo un tiempo que daban carros, daban motores. Daban motores. Daban motores y eso. La carretera está que te empuja por el lado. Miren la... Y miren la señalización. ¿Y Efraín? Eh, pero ¿qué dice Efraín? En la información dice Efraín. ¿Y ahora quién está bien? ¿Tránsito o la Wikipedia? Esto es una locura aquí. Yo me imagino que la Wikipedia está mejor que Tránsito. Sí. Miren. Eso sí es malo. Se rompieron. Se pujaron. En la curva. Se pujaron, ¿no? Se pujaron, ¿no? Se le cayó el agua por el azul. Y en la curva, señor. Mira, aquí ponen estas señales de tránsito. De precaución. Porque están los camiones estos largos con Vikingos. Cargados de caña. Y te ponen la señal. Miren, ya esta es la entrada para el central. Central. Efraín Alfonso. O Efraín Alfonso. Y esto, mira, es un terreno pelota. Lo han dejado abandonar, pero eso antes estaba parejito. Ya le está, mira, ya está saliendo a Roma. Hay, hay vacos ahí. Vamos a hablar. Este es el puertón. El puertón del pueblo. Como hay sombra al lado. Esto aquí, señores, está en malas condiciones. Porque por aquí tienen que pasar todos los camiones esos cargados de caña. Y eso no le da mantenimiento. No le da mantenimiento y el peso de los camiones, pues. Estos camiones llenos de caña, más todas las combinadas esas que pesan cantidad. Eso va acabando con la carretera. Y ya está. Le echas como un patico con una pata aquí, miren, que tiene la pata allá. Un pata aquí, miren. Un pata aquí. Y ya está. Un pato aquí. La primera casita. ¿Qué es lo que está pasando? ir volteando los baches, pero bueno siempre coges alguno viste, el problema es que como hay sombra, la sombra no te deja ver bien los baches, miren eso que viene por ahí es una alzadora, eso es lo que coge la caña así, bueno me parece que coge la caña así, por la parte de atrás, y la echa para los camiones bueno yo creo que eso, bueno si, eso debe ser de acoso, una pile de pinche, una pile de gancho y que un trastorno normal no tiene buscando información encontramos que el central tiene una población de el batey como tal, de 3.729 habitantes y que son aproximados con la cantidad de gente que se han ido al país esos números no los actualizan todos los días, pero bueno para que tengan idea es un batey pequeñito que tiene una capacidad potencial de molida de 3.980 toneladas de cañas diarias el problema es que eso es lo que puede moler, pero ¿y dónde está esa pile de cañas? ¿cuál? porque esa pile toda helada son camiones en camiones, no veo ninguno aquí es una de las principales centrales aquí del país miren allí vemos un... esto era un politécnico un centro mixto, sí, un politécnico pero ya eso creo que no está funcionando eso... 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 sí, mira, yo veo que hay personas, parece que lo dieron de vivienda para damnificado ¿les gustaría vivir a ustedes así en un batey así pequeñito en el 2024 señores? déjenos en los comentarios ahí si les gustaría, si les gusta vivir así en una zona tranquila alejada campestre con muchos sinzontes y pajaritos poca cobertura poco internet tienen más tiempo para estar con la familia no puedes estar ya el día entero en las redes sociales en facebook chismoseando tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo para hacer cuentos y para hacer cuentos y eso tienen sus cosas buenas y sus cosas malas todo depende del punto de vista que lo miren a lo mejor les gustaría venir un fin de semana comerse un puerquito asado eso me gusta a mí abajo una matica de esta, miren el guato menor que rico eh pero uno se adapta a todo el que nació aquí, el que vive aquí vive aquí y vive feliz vaya, no tan feliz pero vive que no se ha podido ir para ningún lugar está aquí esto parece que es un círculo social un círculo social aquí un círculo social, sí un círculo social, sí este domingo en los laureles, presentación de solistas el mariachi mucho mariachi el muerto este puente tiene estilos de serie de los inicios del pueblo los espirituales parecen antiguos tiene una represita ahí arriba parece que no está lloviendo es como una iglesia es como una iglesia Mira que maravilloso Ah, eso de obrero, mira Círculo Social Obrero ¿Cuánto es? Aquí hay un parquecito Una cancha De aquí para allá nunca ha cogido, yo he llegado hasta aquí Mi papá ya venía hasta aquí Mira en la torre, es Ifraín En la torre dice Ifraín Bueno, en la formación dice Ifraín Y es en 1476 Y eso ha hecho Esa cosa es Para allí en la sombra Señores, si alguien sabe que cosa significa 1476 Porque el central se fundó en 1846 Si Y ese 1476 que será En 1977 debe ser un año que seguro que se cambió Que se cambió el nombre No, el nombre fue cuando cambió, cuando triunfó la revolución Lo que pasa es que se le fueron haciendo Ampliando el central Haciendo para que Para que moliera más A lo mejor en el 77 Hicieron algún cambio de eso y lo dejaron ahí Pero ese 1476 No sé qué cosa es Y esto aquí al lado que será Ah, una panadería Vamos a preguntar a la señora Si ya sabe qué significa 1476 Ahora nosotros vamos a seguir para adelante Para acercarnos más al central A ver qué cosa del edificio es Esas construcciones que hay Señora, buenas tardes ¿Ustedes aquí de Fresen a Fons? Si ¿Qué quiere decir La fecha 1476 Esa que hay puesto ahí Es una clave que tiene aquí el central Ah, es como una numeración para algo, eh Si Porque yo estaba leyendo que el central se hizo en 1846 Es una clave, es una clave Si Si Eso es un número Debe ser de algo, si Como una clave Y Fresen a Fons y Grasa Bueno, ya sabemos ya Es como para identificarlo Imaginamos Si Si alguien sabe Déjenlo en los comentarios A ver, para que ustedes entiendan Eso me imagino que sea Como el motor que olivo la bestia Imagino yo ver Algo para identificar Ese es Fresen a Fons o 1476 Bueno, si alguien sabe Déjenlo en los comentarios Mira que linda esa casita de ahí Paramos aquí en la sombrita Antes de seguir Porque hay tremendo sol Y aquí esta sombrita está rica Hay un parquecito también ahí adelante Y ahora vamos a seguir hasta adelante Y virar para atrás Vamos a ver que hay ahí Porque esas letras que dicen Ese edificio Vamos Vamos a ver ¿Tienes hambre ya? Si, tengo hambre Ya la aventurera tiene hambre, eh Tiene algo por ahí ¿Qué es esto? A un camión Yo, camión antiguo, antiguo Lo estoy viendo por ahí por el estrés A ver por el canal ¿A tu lo ves? Si, lo estoy grabando Pero si por aquí te logramos No sé A ver Eso debe ser del año de... No sé De la bomba Como decimos nosotros Cuando algo es viejo El cubano dice Eso es del año de la bomba Llevo un parterazo Llevo un parterazo No sé No sé Esos viejos señores Esos camiones son viejos Son más viejos que los camiones americanos Esos eran americanos también Bueno Nosotros sí No sabemos de eso Vamos a seguir Vamos a seguir El parquecito del ejército Miren Estas construcciones Si son antiguas Eso no es una iglesia Eso parece una iglesia No, pues No es una iglesia La iglesia la tiene Tiene el cruce Pero aquí no hay iglesia En este pueblo Bueno, hay que ver Hay que decir Año En... En... En romano El número es romano Por eso es el... ¡Buah! Mi número es ese No, aquí la vinieron con maíz Centraer y Frank Alfonso Ah, las oficinas Miren Frank Alfonso, oficinas Estas sí son construcciones Aquí el tiempo La paura viste señor Esto será una iglesia Miren eso como tiene Todos los andamis Eso por los lados Eso está destruido Eso debe ser la casa De la gente Que hicieron el Centraer De los españoles Eso debe ser la casa De la familia que hizo el Centraer No nos podemos ir Sin averiguar Eso tiene estilo eso Vamos a preguntar A alguien que pase Miren Aquí había como un mural Eficiencia industrial Por atrás nosotros Tiene gente Sí Vamos a preguntar Nosotros estamos de chisme señor En el cotilleo Una preguntita Esto que era La casa de los que crearon El Centraer De los españoles ¿Qué será? Sí La casa de los españoles Sí Ah Mire ya averiguamos Nosotros somos youtubers Y estamos grabando El Centraer El Centraer Un millón de gracias Un millón de gracias Vamos a seguir Vamos a regresar 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 ¿Por qué dicen las letras? No veo. ¿No saben eso? No. ¿O ese es el Cerepremio? No. Ahí está aquí. Mierda, pero este pueblo no tiene que irte. Eso está raro porque todos los españoles eran religiosos, cristianos. Y ahora hay algo que dice, salón de reuniones. Pues vaya tarde. Los miren más grandes. Todo el mundo nos puede con la cámara. Salón de reuniones. ¿Qué pasa usted? Ya la viste señores, está loca por almorzar. La vez que paramos en una esquina, se apaga. Se apaga señores. Está loca por descansar. Es que hay mucho calor. ¿Sabes qué pasa también? Que la gasolina que le eché es gasolina B83. Y el aceite es malo. Tiene pocos danajes. Entonces el aceite también es malo. Entonces imagínese. Un motos japonés con toda esa pila de cosas malas. Yo estoy seguro que en Japón no le echan esa gasolina. Ni ese aceite. Mira, en la calle J estamos. En la calle J. Estamos aquí en Santa Catalina, señores. Adiós. Conocen a la gente aquí señores. Los aventureros. Rompiendo montes y ciudades. Es fantástica. De la gente seguro que vive. De los trabajadores. Debe ser de los trabajadores de Central. Pero ustedes están oyendo eso. Hace como 3 o 4 años que no muele. Y eso no es porque Central no sirva. Eso es porque no hay caña. ¿Y por qué no hay caña? Para que no la siembra. Es un problema de medio ambiente. No hay combustible. Es un problema de sequía. Miren, cuando visitamos el Central Carmita. Las casitas también tenían la misma construcción. Así una. Al lado de la otra. Sí. Y cuando visitamos también el F. Pues era así. Mira, con una F. Esa de pesar los camiones. Esa. Y por aquí se tenemos a ella Central. Miren, eso es una pesa. De pesar los camiones caña. Eso pesará la bestia. Eso no está funcionando. Si no íbamos a pesarnos para ver con todos los gustos. Nosotros andamos cuánto pesamos. Con lo que veo aquí ya no hay más nada que ver. Miren la parte de atrás de la casa. Miren la parte de atrás de la casa. Miren la parte de atrás de la casa. O el frente. ¿Cuál será? La parte de atrás. Debe ser por la calle principal. Debe ser, sí. Y yo tenía una fuente. Esta debe ser la parte de parquear los carros. Los garajes. Bueno, en aquel tiempo los carros eran chiquitos. Y había muchos carruajes de caballos. Los carros eran chiquitos. Miren, tenía puente y todo. Ustedes se imaginan. Yo me teletransporto en el tiempo. Y ahora me imagino la casa bonita. Las personas con los trajes aquellos. Entrando y saliendo. Qué lindo los criados. A lo mejor hay algún familiar de esta gente. Y están viendo a nosotros. Dice peligro. Derrumbe. Miren. No se puede entrar. Ay, qué lindo. De dos pisos. De portales a la redonda. ¿Viste? Sí. Esa sepa sí se sabe toda la historia de la casa. Pues esa sepa es más vieja que esa casa. Las sepa sí son vieja, vieja, vieja. No. Mira esa entra agua. Se ve de aquí más. Vamos a subir. Mira aquí hay un puntito de venta. Para el sitio. Está cerrado. Yo no veo con la agua. Vamos a subir. Está cerrado. No está cerrado. Yo pensaba que estaba abierto. Y se veía la sombra para dentro. Seguimos, Juan. Esta es tu visión. Me tiene loco. Por ahí no se puede bajar. Vamos a ir por donde ha venido. Mira para allá sigue, Juan. Y para allá que habrá. No sé. Mira aquí hay como un... Refugio. 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 Ah, vamos a ver la parte de atrás. Entrar por aquí. Entonces, señores. Retiro lo dicho al principio del video. Que yo dije que estaba funcionando. Que estaba muriendo. Que nada ni funciona ni muere. Hace unos cuantos años. Miren las líneas. Por aquí entraban los trenes. Miren. 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 Como talleres de central. Mira. Este es un locomotor ahí. Muchacho. Como me gusta a mí eso. Un poco es para allá. Miren. Mira esto, Tati. Graba esto. Eso es lo que yo digo que... Se volvió a pagar la bestia. Porque tiene una bestia de zapata. Rato. Miren las cosas de esta manera. Graba esto. Aquí es el Chile. Ahí es donde transportan la caña, señores. Y para ir para allá. Que para donde se llevará para allá. No sé, Juan. Yo soy la primera vez que vengo aquí. Igual que tú. No sé decirte. Allá adentro hay una locomotora. Ay, sí. Parece ruso. Miren. Todo esto está abandonado. La CDP nos está mirando diciendo. Los locos esos quiénes son. Nosotros somos aventureros. Y nos preguntan. Le decimos. Nosotros somos aventureros, señora. Al lado allá hay unos... Esos carneros. Sí. Son carneros. No pueden pasar por delante de esos. Sí. No hay salida para dar. Está feo, Juan. Miren los carneros que yo les decía. Suelto ahí. Miren la puerta de atrás. Miren las carteras. Miren. 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 Amigo. ¿Para dónde va el camino? A Pelayo. Miren. 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 peligro de desrumbe. Miren eso señor, yo lo miro y lo miro y lo miro y hay personas que eso no le importa, que no le encuentran sentido, pero es que me pongo a pensar cuántos años de historia hay en esa casa y que bonito construían antes las cosas. ¿Cómo era que se llamaba? Casi Cedo Torriente, era español. Señores, por estos pueblitos ahora sin estar moliendo el central, sí es verdad que se desaparece. Se desaparecen porque no hay vida aquí, las personas se van para el ranchuelo, se van para Santa Clara, se van para La Habana, se van para el exterior. Y entonces imagínese, se van muriendo todos estos pueblos, miren la escuela de atrás, se ve al final abandonado, ¿verdad? Dice el hombre que estuvimos hablando, que había una piscina también, yo me imagino que la piscina sea aquí adelante, eso que yo le dije que era como una represa. Ah, no miren la piscina allá, ¿la viste? La piscina olímpica parece. Tiene hasta... Tiene hasta... Tiene hasta concha más. Tiene hasta... Eso de terapia y todo, ¿cómo se llama? Tiene hasta concha más... Tiene hasta concha más... Tiene hasta concha más, ¿qué pasa? No se ve bien, no se ve bien. Sí, pero ahí detrás sí está. Ahí detrás está la piscina que nos decía el señor. Que tengo entendido, según lo que él nos dijo que la piscina existe desde que... Sí, seguro que la remodelaron, hicieron cambio, pero la piscina, si no era esto aquí, esto aquí es así, que parece una represa, era aquella, pero que está allá, el azul que se ve pintada allá, pero bueno, a lo mejor la han remodelado y por eso se ve así, pero si era el tiempo de los españoles, vamos a continuar el recorrido. ¡Ay, qué hambre tengo ya! Bueno señor, ahora vamos a volver a salir por la carretera, esperamos que hayan visto un antiguo central, su carretera, que ahora está sin moler, está abandonado, está destruido, no es como el que vimos en el central FED, que sí está listo para moler, lo que no tiene, no tiene caña, yo decir no tiene carne, como si uno asocia moler con carne, con maquinita de moler, entonces imagínate. ¿Cuál está igual que yo, que lo que tiene es hambre ya? Entonces, como no tiene caña, está allí como a repuesto, pero este no, este está abandonado, es el hombre que cree que en el 2022, 2021, fue la última vez que moló, porque dice que no se acueste bien, ya han pasado muchos años, entonces nosotros vamos a seguir el recorrido, por el municipio de... Ahora vamos a ver, vamos para Caraballo, y para la frontera con la provincia de Cienfuegos. ¡Suscríbete al canal!